Esta mezcla que estás por escuchar, está mezclada por un DJ, el DJ más perro de Lake Forest. Su nombre es DJ Southside. You're in the mix of DJ Southside. Are you ready? A ver tu pinche DJ. Cambia esa pinche música, no seas pinche pendejo. Celebrando con gritos al viento, después de un negocio, la banda jalando. Corridos, canciones, mujeres, botellas, su gente al pendiente, todo asegurando. Se baja algo pa' defenderse con cachas de oro diamantado. Armani, lo chico. Armani, Armani, Armani. Armani, lo chico. Con algo así movido para que la pinche gente mueva así el trasero chingón Se ha llegado el momento chatita del alma de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Caravanas, todas mis crevadas, tienen pecherados, blindados y listos para ejecutar Hay mente de varios revolucionarios como Pancho Villa peleando en guerrilla Limpiando el terreno con bazooka y cuerno que hacen retumbar El macho adelante es poner comandante pa' acabar con lacras, todo el virus antrax Equipo violento, trabajo sangriento pa' traumate Limpiando el terreno con baile Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.